Muy bien mi gente, antes de continuar con este video, quiero invitarte a escuchar al artista Merce con su nuevo tema Hoco Un artista árabe que le mete duro al trap en español con un doble tempo super espectacular De verdad que no te lo puedes perder, esta canción te la dejaré en la descripción Y con un comentario fijado para que la vayas a escuchar Así que ya dicho todo esto, continuemos con el video Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les estaré hablando de lo último que ha estado pasando con el rapero Lil Mosey Uno de los raperos que últimamente ha dado mucho que hablar con su reciente arresto Ya que déjenme decirles que de lo que supuestamente se le acusa a este joven cantante Es de algo muy grave y difícil de creer para los más fanáticos de su música Ya que como lo estuvimos hablando en el video anterior, que si te lo perdiste te lo dejaré en la descripción A Lil Mosey se le está acusando de abusar sexualmente de una chica a la fuerza Con lesiones y hematomas de por medio O sea, sin lugar a dudas no fue cualquier acusación Y por este supuesto delito, Lil Mosey estaría arriesgando toda su carrera musical y vida Ya que si Lil Mosey es declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión Y olvidarse para siempre de las calles y los escenarios No puede ser Es por eso mi gente, que en el día de hoy estaremos hablando de lo más fresco del caso de Lil Mosey Un rapero que está en la cima del éxito y por un tropiezo podría perderlo todo Así que mi gente, antes de empezar este video Quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal Y toques la campanita de notificaciones Que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video Así que sin más rodeos, comencemos Muy bien mi gente Déjenme decirles que los últimos días que han pasado Han sido un pequeño gran terremoto en la vida de Lil Mosey En la semana pasada pudimos comprobar que se emitió una orden de búsqueda y arresto Contra el rapero Lil Mosey Al no presentarse ante el juez en la fecha que se le había indicado Por la presunta demanda de abuso sexual Y bien, las buenas noticias es que el rapero Lil Mosey Después de ser buscado por todas partes por la policía Ya que estaba bien prófugo, digámoslo así En las últimas horas le ha llegado solución a todo este asunto El rapero se presentó finalmente en el juzgado Donde se encontró con la noticia de que su orden de búsqueda y captura sería declinada Puesto que su abogado alegó que el aviso de la citación llegó a una casa que Mosey no pisaba desde hace más de 5 años Más allá de eso, el rapero Lil Mosey asistió para declararse no culpable de un cargo por violación Después de que una chica afirmara que él y un colega la agredieron sexualmente en una fiesta realizada en una cabaña en Washington O sea que según el abogado de Lil Mosey, el rapero nunca tuvo intenciones de darse a la fuga o quedar prófugo de la justicia El abogado dice que el problema fue por la simple razón de que enviaron la orden de arresto a la dirección equivocada O sea que mandaron la orden de arresto a la casa donde se crió Lil Mosey Donde no vivía hace más de 5 años Netamente está diciendo que el error fue de la fiscalía, no de ellos Entonces podríamos llegar a la conclusión de que Lil Mosey nunca tuvo intenciones de fugarse ¡Rayos! Otra de las cosas importantes que pasaron en los últimos días es que Lil Mosey se declaró no culpable del delito que se le está acusando Afirmando que las cosas no pasaron como las describió la chica que lo demandó Lil Mosey confirmó lo de la fiesta en la cabaña Pero lo que negaba totalmente era haber abusado de la mujer Dijo que todo fue con el consentimiento de ella y que nada fue por obligación Ahora, para hacerles un resumen del desastroso momento que describió la mujer que supuestamente fue abusada sexualmente por Lil Mosey y su amigo La demandante dice haber estado en una fiesta donde bebió demasiado alcohol Y horas después estaba en un coche junto al rapero Lil Mosey y su amigo Francisco Prater Ella afirma que había consentido en mantener relaciones sexuales con Lil Mosey Pero que en cierto momento se desmayó y entonces los dos chicos abusaron de ella Cosa de la que fue consciente cuando se despertó horas después O sea, para que entiendan de una mejor manera La chica dijo que cuando estaba en el carro En un principio ella sí quería tener relaciones sexuales con Lil Mosey Pero el trago que se había tomado horas antes la había dejado muy mal Que de hecho en el video anterior que subí a este canal Hablamos con más detalle de ese momento Donde la chica antes de estar con Lil Mosey en el auto se desmayó Pero bueno, la chica sí había aceptado hacerlo con Lil Mosey Pero se quedó completamente dormida en el momento sin darse cuenta de lo que estaba pasando Cuando la chica despertó, Lil Mosey estaba supuestamente abusando sexualmente de ella Y luego de un rato volvió a quedarse dormida para despertar Y encontrarse con la sorpresa de que tenía al amigo encima de ella O sea que la chica dice que ambas personas abusaron de ella a la fuerza Lil Mosey y su amigo Y que luego de forzarla a tener relaciones con varios hematomas y moretones en sus piernas ¡Diablos! Así que mi gente El equipo legal de Lil Mosey y sus abogados Han basado su defensa en el hecho de que todo ocurrió cuando Lil Mosey era menor de edad Y que la denuncia no llegó hasta 15 meses después cuando casualmente él había cumplido la mayoría de edad O sea, si se dan cuenta, los mismos abogados confirman que el hecho ocurrió Pero que Lil Mosey en ese momento era menor de edad Y por eso no deberían culparlo de nada ¡Diablos! Así que mi gente ¿Qué habrá de cierto o de malintencionado en todo este tema? Lo acabaremos descubriendo más pronto que tarde Y es que el juicio ya está fechado para empezar el próximo mes de julio Así que los quiero más atentos que nunca, Redis Que las cosas se están poniendo muy complicadas para la vida del rapero Lil Mosey Y estaremos hablando de todo este caso en este canal Lo último que esté pasando con Lil Mosey y su juicio final Que determinará de una vez por todas si Lil Mosey es declarado culpable O libre de todas las acusaciones en su contra En el próximo video estaremos hablando en profundidad del gran parecido Del supuesto delito de Lil Mosey y Tekashi Signine Ya que aunque no lo crean Puede ser que Lil Mosey vaya para el mismo camino que Daniel Hernández El pelo de arcoiris Así que mi gente No se lo pueden perder Espero que te haya gustado este video de todo corazón Antes de terminar No te olvides de suscribirte a este canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisará pero inmediatamente cuando suba un nuevo video Muchas gracias por ver el video Me despido Adiós Redis